En la historia de la guerra moderna hay un día especial, el del lanzamiento de la bomba atómica. Lo que sigue es una reconstrucción de los acontecimientos tal como ocurrieron en un día que marcó al mundo. Anitta lo predijo, Nostradamus en los petroglipos dijo que rapeando ya hasta alturas de cabrón será mi hijo. La misma rima, Goku te metió en un par de tarimas, pero se dio cuenta que tú nunca ibas a tirar pa' encima. Quieto pa' Nini, pa' Colombia con dos gatas en bikini, yo nunca suelto el violín como Tartini. De capota, lo pongo bebo sin bajar la nota porque toda la mierda explota y tú no aguantas la botota. Y que no lo niega, está fronteando, pero siempre lo hace a ciega. Eliezer no va pa'l estudio si no recoge y friega. Explica eso, las veces que bajas por el espeso es pa' meterte a los corillos, vos chinchal y vueles queso. Mi deliberito es quema, vos, tú deberías evitarte problema, te vamos a volar el techo, ya más fema. ¿Cómo es eso que le le te grita que le estás metiendo? No estoy entendiendo que el tipo de droga te están metiendo. Yo te ganó por chipa, yo no te la viva cuando escriba, micro fosilizados los dejo por gastar saliva. Tú no eres el cusco, mera lengua y largo, se amacuco está mordido porque te pichó farruco. Yo lo barro, eso es profético, el vocabulario ético es que yo no soy humano, dice el diseño genético. Entonces hablas de feo, escucho tu tema y ya me dan pa' veras, no es lindo que se veas quien te frene en la carrera. A mí que te desahuciaron, roncando de que escriba y te sacaron, no lo niegues mamadicho, te robó y la cuidaron. Cuidado para el aguacillo, más favor de que peliculeo, como patrulla por San Juan si tú eres dormiguero. Ya saco el trampo, tú no tienes full y no eres Rambo, tú nunca has brillado y menos ahora que no estás con Guambo. No me explico, debería aguantar lejosico, desde los ochenta y pico, está bien malo Puerto Rico. Si tú eres un vago, no trabajas, estás en busca, me has tirado, no hay resistencia para guerrear, puedes quedar a la fatiga. Yo soy un hijo de puta, a mí nunca en la vida me han escrito un verso, el más cabrón del universo, mientras con Dios yo converso. Esta no es la pista y mejor que tú no insistas, ser realista, tú nunca en tu puta vida aguerriado con un lirisista. A mí no le metes, pero tú lo intentas siempre y te respeto, explica por qué Coscu te sacó del tema y del agosto. Te podemos orcar de un hilo, pero yo tranquilo te vacilo, le hiciste la misma mierda también a Pacho y Cirilo. Que te prestaste, le tiraste, con full largo amenazaste y jangueaba bien cagao que hasta arreglaste. El compositor estrella, tiraste porque estaba apagado, si te pillamos. Muchacho, musical. Porque eres un mamá, no se nos despreste, soy lo dealer loco este, pa' la próxima lo encuentran por la peste. Espera dame un break, cabrón no he terminado con esto, si no llega a ver de frente, te va a cambiar el aspecto. Chamele ahora evaporadora, esto no es personal, pero mi herma decora, toquele el pecho a Helio que le palpita mi corora. Yo soy yo, eso no nos suene, Helio chupes un pene, guerrial con la comisión no le conviene. Hipócrita como tú, yo no he visto, cabrón de tu malito, la única verdad que has dicho, la gloria es de Cristo. ¿Qué vas a decir? Que no me conoce, cabrón. Porque es el viaje de todo el mundo ahora. Capo, este es la comisión. Acuérdate que si sale pa' fuera del culetazo tiene que tener chaleco. Pero el comisión needs calling. Soy lo, Mr. Boson. Tracy Craft. Tracy Music. Espera, no venga con la mierda excusa esa. Que no voy a tirar, porque que se yo estoy buscando pautas que se pon contigo. Vamos a guerrial. Mere cabrón. Vamos a matarnos. Vamos a matarnos. Vamos a matarnos, activarnos y matarnos. Vamos a matarnos. Vamos a matarnos. Ya no!